Hola, buenas. Bienvenidos a mi canal, Aitor Alavés. Aquí estoy de nuevo y voy a hacer un análisis del final del mercado de fichajes en el Alavés. Creo que, aunque oiga Sergio Fernández decir que está contento, creo que no debería estarlo porque ha sido un poco chapuza el final de fichajes. ¿Por qué? Bueno, porque ayer estuvo en Vitoria Magid Waris, el jugador ganes del Oporto. Estaba todo acordado con el Oporto para la cesión y había pasado el reconocimiento médico y no se le pudo inscribir. ¿Por qué? Pues porque el Alavés no consiguió dar salida ni a Dani Torres ni a Guidetti. Y para... como superaba el límite salarial, pues digamos que tenía que hacer hueco quitándose a jugadores con fichas importantes como estos dos. Al no lograrlo, pues no pudo inscribirlo. Y... digamos que era un jugador ofensivo y que deja al equipo un poco cojo en esa faceta, ¿no? Deja a Luis Rioja como único extremo izquierdo y... encima cedimos a Demirovic al... al Sangale en suizo. Y nos deja solo con tres delanteros, Lucas Pérez, José Luis Guidetti y encima, pues... Guidetti que no cuenta prácticamente para nada. Entonces creo que no... no fue muy acertado el... el final del mercado de fichajes. Bueno, comentar también que... salen cedidos también, además de Demirovic, Verdón al KSE UP en Belga. Saul García al Rayo Vallecano. Que Nando se desvinculó y jugará en Polonia. Pero tampoco se consiguió dar salida a Fuchs y a Rafa Navarro. Y probablemente se les tendrá que hacer ficha. Pero son dos jugadores que tampoco cuentan. Bueno, ya digo, el equipo se me queda un poco cojo en ataque. Y estoy seguro que en el mercado de Enero el club va a intentar reforzar con la delantera o... Sí, la delantera sobre todo. Y luego también pues Garita tendrá que convivir con... pues con Dani Torres o con el propio Guidetti o... Bueno, Fuchs, jugadores que en principio no van a contar mucho, ¿no? Y bueno, sí que se fichó a un central. Alisandro Magallán. Prometí que iba a hacer un vídeo sobre los fichajes, pero... La verdad es que de este jugador tampoco puedo decir nada porque apenas... no... apenas le he visto. La verdad es que en sus años en Argentina no le he visto, no soy gran seguidor de la liga argentina. Sí que es cierto que jugó en Boca Juniors en la temporada 2017-2018 y 2018-2019. Unos 30 partidos así y bueno... Jugar en Boca Juniors quiere decir que eres un buen jugador, ¿no? Y bueno, por lo que tengo oído es un central con presencia, mide un 85, fuerte, con mucho coraje, peleón, luchador, como son los argentinos. Y que quizá técnicamente no es un gran jugador. Pero bueno, digamos que para lo que es el Aladez tampoco necesitamos un central con una gran salida de balón, ¿no? Con que sea fuerte y defienda bien. Aparte... Muy bien tiene que hacerlo para ser titular. Lo normal es que los titulares sean la guardia de Eli, ¿no? Y otros por ahí a Tachi y a Chimo. Bueno, veremos. Luego lo fichó el Ayas por 9 millones en enero y jugó dos partidos de liga. Ahora ha jugado alguno de previa de Champions y así, pero no era titular. Y eso que el Ayas ha perdido a de Liga. Bueno, sí que ha jugado algún partido de previa y así, pero bueno, yo es que no lo he visto tampoco. Tampoco puedo decir mucho de él. Bueno, se cubre un poco la baja de Maripan. Creo que el Aladez defensivamente tampoco... Sí que es verdad que hemos perdido a Maripan, pero bueno. Manténos el bloque defensivo, entonces creo que ahí no tenemos que tener miedo. Continúan Pacheco y la guardia. Por si ha habido alguna duda, pues para que veáis que aquí siguen un año más. Y yo creo que donde hemos perdido más es en ataque. Creo que la baja de Johnny, sobre todo, hace mucho daño. Y bueno, también le iba a decir la baja de Caleri, pero bueno, José Lulú está haciendo muy bien y tenemos ahí a Lucas Pérez. Yo, Guidetti creo que es un jugador aprovechable. Porque creo que esta pretemporada lo ha hecho bien y creo que puede ser un jugador aprovechable. Veremos Burke, que es una incógnita. Y veremos también los minutos que va a tener Borja Sainz. No lo sé, pero puede tener minutos. Y bueno, en cuanto a los fichajes, pues eso. Una pena lo de Waris, porque yo creo que era un jugador que por banda podía ayudar mucho. Más que arriba, porque bueno, justo delante de lo centro, con tres jugadores todos cubiertos. Pero era un jugador que podía jugar de extremo izquierdo. Y ahí lo hubiésemos necesitado, no se hubiese venido bien. Entonces una pena que no... Y también me hubiese gustado que se hubiese dado salida a Dani Torres. Porque tener un jugador como Dani Torres, cobrando lo que está cobrando sin jugar, pues tampoco... No me parece... Y luego es que aparte es un jugador que no tiene cabida. Es que no tiene cabida. Tenemos cinco mediocentros que están por delante de él. Pere Pons, tenemos tres que están jugando. O acaso Pina y Manu García. Pere Pons que ha jugado muy poquito. Y todavía no ha jugado Juan Jai Muñoz. Entonces Dani Torres, pues... He estado bien en el entrenamiento a puertas abiertas del Alavés. Sí que es verdad que ha entrenado bien el hombre. Por lo menos se esforzará para estar en forma y por si lo necesita el míster. Pero se me hace difícil ver a Dani Torres en Alavés. Del entrenamiento comentar que no estaba Fuchs. No sé si quizá le haya ido convocado con la selección. El club no ha dicho nada, pero hoy no estaba. O está lesionado, no lo sé. Y nada. Han entrenado a unos chaves del filial. Oneto, central argentino del B. Héctor Castillo ha entrenado por Hassainz. Gaisca Martínez también. Un jugador creo que viene del DxB. Y bueno, he visto a Burke. Un poco perdido el hombre. Claro, aquí inglés. Sí que algún técnico, Javi Cabello, creo que sabe inglés. Y algún preparador físico también. Entonces le hablaban a él en inglés. Pero los compañeros, pues quitando agua, acaso no sé si habrá muchos que sepan inglés. Entonces, pues el hombre estaba un poco perdido. Bueno, ya hablé sobre él y creo que es un buen jugador. Para cubrir el puesto de Alex Vidal. A Alex Vidal sí que le he visto haciendo bromas, pero lo que tiene que hacer es jugar. Y dar rendir en el campo. Los chistes están muy bien, pero rendir en el campo a Alex, que no has hecho nada todavía. Es que, a mí este jugador me deja muchas dudas. No sé. Están muy bien los chistes, pero hay que esforzarse también. De que está el hombre un poco bajo de forma. Veremos, veremos. El equipo ya lo he comentado, ya lo hemos visto las tres jornadas. Defensivamente estamos bien. Si no encajamos, vamos a sumar muchos puntos. Ahora, el día que a la vez encaje un gol, pues tiene complicado ganar. El otro día encajó y bueno, tuvimos suerte y empatamos. Pero, claro, arriba tampoco tenemos mucho... No tenemos mucho. En defensa estamos bien, entonces pues habrá que mejorar un poco arriba. No lo digo por José Lu, que lleva dos de dos. O por Lucas Pérez, que es el pueblo poco que ha jugado, pues tampoco puedo despedirle mucho. Pero sí que el equipo, pues de vez en cuando, toque un poco más, llegue un poco más. Por eso es importante jugadores como Javi, Muñoz o Pera Pons, que vayan teniendo minutos. Porque los otros tres medios de centro son más defensivos y estos dos son más ofensivos. Entonces pueden dar más salida de balón al Alaves. Pero bueno, poco a poco, y de momento, pues eso, jugamos el jueves contra la Real Sociedad, Zona Mistoso. Y luego hasta el día 15 no juega, no vuelve la liga con partido contra el Sevilla. Mañana presentan a Burg. Intentaré estar atento a la presentación, comentar algo, si hay algo interesante por aquí. Y también hay una charla con Garitano. No voy a poder ir, pero bueno, ya intentaré por... A través de las redes sociales de la Alaves, enterarme un poco, y bueno, si eso comentar algo por aquí. Y nada, poco más. Así como también un resumen económico, en la Alaves se ha gastado unos 11 millones en este mercado de fichajes, y ha ingresado 18, por Maripán. O sea que bueno, nos sale bien. Lo que pasa es que el límite salarial lo teníamos cubierto, y no hemos podido escribir a Aguaris, una pena. Y bueno, seguimos. A un para la vez.